Este trabajador del hospital de Conquén, Padunza Putakersta, sufría de un cáncer de hígado. Aquí nos está mostrando su historia clínica. A los cuatro meses de tratamiento recuperó la salud, la vitalidad y ahora está en funciones. En la vida, se le gustó el día de hoy, se le gustó el día de hoy. Cuando se ve el cáncer, se le gustó el cáncer de un cáncer. Algunos personas se ve en la piel, se le gustó el cáncer. Se le gustó el cáncer, se le gustó el cáncer. El cáncer, se le gustó el cáncer. Pero después de ahí, me sentí muy bien, pero también me sentí muy bien. Me sentí más bien, pero me sentí más bien. Me sentí más bien, pero me sentí más bien. Me sentí más bien. Esta señora, Champen Nantachan, fue desahuciada en Estados Unidos. Sufría de insuficiencia renal crónica. Vivía ligada a la máquina de hemodiálisis, sin poder comer, beber, ni caminar. Comenzó a tomar el vila, como la vemos en este momento, y ahora ha recuperado muchas de sus funciones. Y entonces, mi mamá, no hay. Y no puede caminar, no puede caminar. No puede caminar. No puede caminar. Hay que caminar. Hay que caminar, mucha gente. What I eat, hungry, about 10 o'clock, at night at 6 o'clock or 7, the whole night cannot sleep this year. What I eat, hungry, about 10 o'clock, I eat, 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 eat. I think I die about who? Esta es la nueva época, la nueva medicina. En realidad se trata de curar al planeta Tierra, de restablecer la armonía entre el hombre y la naturaleza, De corregir las relaciones entre las personas De equilibrar el interior de cada ser humano Y de restablecer nuestros sistemas naturales de defensa En síntesis, todo eso es el Village Plus Desde mi punto de vista, amigos televidentes Creo que la emergencia de esta medicina Tiene que ver con la emergencia y el cambio espiritual Que estamos viviendo en el mundo andino Y en el mundo en general ¿Cómo los bolivianos podemos beneficiarnos también de este momento? Quiero simplemente anunciarles Que vamos a empezar también esas experiencias en nuestro país Y más adelante les estaré hablando de todo esto